Todos, todos quieren opinar, caramba Continuamos, los opinadores están al aire Este es el programa número uno, los números en pantalla A marcarlos ahora Hola, habla Saludos Saludos Hace unos días, un televidente llamó y dijo Que esos tres mil contagios que se registraron hace unos días Son tres mil posibilidades de que el virus mute, ¿verdad? Sí ¿Me escucha? Sí, te escuchamos Entonces, tú ves Si combinamos eso de lo que dijo Abinader de no volver al confinamiento Con eso de los cruceros Que permitió que Que sigue permitiendo Yo, podemos darnos cuenta que Abinader tiene una visión a futuro Y yo sé cuál es ¿Cuál es? Que mientras la vacuna debilita el virus por un lado La inmunidad de rebaño producida por los contagios lo debilita por otro Y si seguimos al ritmo que va Vamos a ser Seremos uno de los primeros países en volver a la normalidad ¿En qué? Ah, en volver a la normalidad Ok La inmunidad de rebaño Tenemos la vacuna Aunque haya mucha gente que vaya muriendo en el camino Esos son daños colaterales ¿Verdad que sí? Esa es la teoría tuya y de Luis Abinader Según tú Un pequeño margen de error Habla Unos cuantos cientos de muertos en el camino Que no van a hacer ninguna diferencia Buenas tardes, José Buenas tardes, José Buenas tardes, David Buenas tardes, hermano Me voy a valer de su prestigioso espacio Para hacer una pregunta Al director del comando regional de la Policía Nacional acá en Santiago Yo quisiera saber cuánto es o quién fue que le bajó línea a ese señor Para que haya de 14 a 16 agentes policiales como lo hubo ayer en la tienda El Mundo del Juguete Que está cerca de lo que es la base aquí En la Bartolomé Colón Cuidando a quienes estaban allí comprando Cuidando la tienda del Mundo del Juguete, David Entonces, a dos esquinas de ahí Un asalto Dígame, José Te quiero hacer una pregunta Ellos estaban en el frente del Mundo del Juguete Pero cuando usted salía del Mundo del Juguete Había unas unidades que salían y se dispersaban para darle seguimiento hasta su casa No era cuidando ahí Estaban dentro del parqueo ayudando a parquear El dueño del Mundo del Juguete es un militar ¿O es un empresario del Partido Revolucionario Moderno? Hasta donde yo tengo entendido El dueño del Mundo del Juguete se llama Andy Daguay Ah, Andy Daguay es de la novia de Villa Y tiene acciones supuestamente en el Mundo del Juguete Porque pertenecen a un partido Pero está bien hecho el llamado Está bien hecha la denuncia No podemos respaldar a ningún militar que haga esas acciones Porque se supone que esas empresas privadas Tienen que pagar un personal de seguridad privado La policía no debe estar ahí Puede patrullar Pero no puede estar ahí dentro Pero no, ni patiando gente ¿Qué es eso? Hola Saludos Eh, José Sí Eh, viste la imagen que te mandé por WhatsApp De la camioneta de policía destruida Que se le fueron los frenos y chocó con un edificio ¿Eso sucedió dónde? ¿Dónde? O sea, el lugar no lo especifica Pero te mandé la imagen por WhatsApp El caso es que si se le fueron los frenos Aparecer no fue solo con el combustible de las unidades que había mafias Sino también con el mantenimiento de los vehículos Claro, porque eso lo dijimos siempre, hermano Porque nosotros hicimos responsablemente la denuncia De que no estaban llegando los respuestos A las refacciones aquí, a la policía Nosotros lo dijimos No había lubricante, no había combustible No había neumático, no había de nada ahí Hermano, ahí no hay de nada para los militares Pero los millones de Alexis Si llegaban, si liberaban esos pagos Hola, el emprendedor del siglo Oye, lo que hay, usted sabe que hubo una resolución Para que los artistas devolvieran el dinero, ¿correcto? Sí, que no he oído que lo han devuelto Oye, déjame contarte la última de Ramón Orlando Don Ramón Orlando dice que no va a devolver ningún dinero Porque él se lo ganó, oigan eso Y que él contrató músico Es que, miren Es un aspecto Es un aspecto ético Es un sinvergüenza Oíste Es un sinvergüenza Los artistas es algo ético Porque yo vendo y tú me compras Yo vendo y tú me compras El problema está en la forma en que se compró Que te pagué por adelantado Que le pagaron por adelantado Sabiendo que no podían tocar Porque fue un acuerdo que hicieron Tony Peñaguaba y Landor Que se buscaron un dinero ahí Se buscaron un dinero grosero Un hombre tan serio como Tony Peñaguaba ¡Habla! José José El señor que pusieron El señor que pusieron es Esposo de una Marrancini El esposo que pusieron ahora Que tú estabas averiguando El cuñado del presidente Ese es el que es italiano El esposo de una de las Marrancini De los vicini De esta familia grande Con el cuñado de Aminadel El que pusieron El cuñado de Aminadel Vamos a averiguar Porque eso está como Muy disperso Eso es tráfico de influencia Si es así Sí, pero que está muy dispersa la información Habla Se tiene que concentrar Me voy a graduar de hombre Dale Coño Sí José David Felicitarle por el problema Amal de todo Muchas gracias Y también quiero felicitar A Químedes Y a Valdor Que es de salud pública Y de educación Porque yo le voy a hacer una pregunta ¿En qué llegan los muchachos a las escuelas? ¿No es en un carro de concho? ¿O en una banderita Se senta Uno encima de otro? Sí O él va a llamar un Uber para cada muchacho Para llevarlo a la escuela Buenas tardes Gracias Y es por el nivel de contagios Es por el nivel de contagios Los carros no están montando más de tres Hola Adelante hermano Feliz tarde Es que hay que grabar a esos militares Que están en ese tipo de negocios Para que Les pueda reportar Las cosas como es ¿Cómo fue? ¿Cómo es? Tirar un video a esos militares Que están ahí en esos negocios Y así las cosas se resuelven Si el amigo El amigo que llamó Me lo dijo Yo lo creo Y yo Ese es serio Yo lo creo Porque ese es serio Ese es serio Nunca ha reportado un disparate Mire Dice el ministerio público Que las empresas de Alexis Medina Solo tenían un cliente ¿Quién? Así cualquiera Así cualquiera El Estado Dominicano Así cualquiera es emprendedor Y tiene 25 empresas Él fundó 25 empresas Para venderle Al Estado Dominicano Al Estado Dominicano Está bien Gobernado por su hermano Danilo Medina Está bien Exclusivo Una exclusividad extraordinaria Te voy a decir lo que dicen Los constitucionalistas Míralo ahí con Sammy Sosa Con el Big Papi No, este es Sammy Sosa Sammy Sosa Y el que esté en el medio ¿Quién es ese? Ese apellido de Óleo Me dicen que vive en la ciudad de Nueva York Y que manejó muchos recursos en dólares Fuerza con Danilo Ese hay que mandarlo a buscar también El que esté en el centro Vendrán ¡Habla! ¡Hola! Buenas tardes Buenas Hola Aquí en Moca Pasó algo que Sinceramente Yo entiendo Hubo uno que se cayó De una pasola Ajá Y Delante de él Había un carro Pero como a medio metro Cuando se cayó Él no había hecho contacto con el carro ni nada Él se paró Culpando Que iba a manejar el carro Y entre él Y unos cuantos Le cayeron a golpe Y ni siquiera hicieron contacto con el carro O sea Lo pusieron como el culpable Entonces Yo me lo hago cuenta Yo he visto muchos videos Que esos casos Se están dando mucho Y hay algo que parece Unos Algunos Eso es algo psicológico El encierro Provoca eso Hay unos niveles de agresividad De soberbia en la calle Es una locura incontrolable Te demuestra aquí Que la gran mayoría de gente De este país Tenía algo de loco Y lo está expresando ahora Lo está manifestando Le está saliendo el loco ¡Hola! Hablando de loco Miguel Ortega Está duro mi hermano ¡Ey! ¡Ey! Oye lo que dijo Miguel Ortega Hermano Que el próximo lunes El país va a saber Cuál es su decisión En torno A los próximos pasos políticos Y que en el 24 se van Te lo voy a decir Te lo voy a decir ¿Quién es? Doctor Leonel Fernández Esa es la primicia Se va con la fuerza del pueblo Olvídate de esa baita ¡Ah! Se va con su recua ¡Ah! ¡Ah! Le dicen los constitucionalistas De este país A Leonel Fernández Y a Danilo Medina Que salgan de la política En el 2024 Por dañino A los dos Esos son los constitucionalistas Que lucharon en el 65 ¡Hola! ¡Ese va ya! ¡Hola David! ¡Hola, hola! Oye A ese hermano de Danilo Hay que darle 100 años de cárcel Pero te voy a decir algo Oye yo te voy a decir algo Ese argumento De que él nada más le vende al Estado Es muy débil Porque Julio Martínez Pozo Tiene 7 empresas Y nada más le vende al Estado José Lalú Tiene 14 empresas Y jamás cogió un anuncio Del sector privado Eso es así Eury Cabral Tiene más Oye bien registrada Que lo estoy diciendo yo Que lo tengo en la mano 17 empresas Y Dani Alcántara ¿Cuántas tiene Dani Alcántara? Bien A Dani Alcántara Tiene 9 Y jamás Óyeme bien Jamás Y Luis C. Mejía Luis C. Mejía Tiene 4 Lo tengo aquí mismo El reporte Y jamás Han cogido un anuncio Del sector privado Porque eso no paga Aquí nadie Aquí nadie Que le brega al Estado Le coge al sector privado Por ahí hay que empezar Gracias Pero es verdad Ese señor habló Por 20 años Dani Alcántara Dani Alcántara Ande en un Mercedes Benz Maybach Ese quedó en la capital ¿Tú sabías eso? Dani Alcántara Ande en un Mercedes Benz Maybach 300 mil dólares Cuesta ese Habla Hola Sí Este Dani Alcántara Lo que está haciendo Una política barata Para el de payaso Porque ¿Qué organización Tiene ese muchacho? ¿Cuántas las Los Los seguidores Los seguidores Él lo tiene en un listado Ahí hermano Unos cuadernillos ¿Qué hizo? Los dos millones Mira, mira, mira Mira cómo es que él anda Mira Como la jaraburgos Con los papeles Debajo del brazo Ahora maestro Un influencer Un influencer Político De la magnitud De Miguel Ortega Sale del ministerio De educación De educación Con lo que Él está amenazando Que va a pasar En los próximos días Y pone a temblar La capital Ay, no Creo que es un payaso Bájale algo Bájale algo Que Miguel Un muchacho bueno Tiene un problema Pero un muchachito bueno No tenía problema Aquí todo el mundo Tiene problemas Hola Habla Hola Dímelo David ¿Qué ha pasado hermano? Todo bien Cruzado Todo el mundo Aquí desde Kansas City Desde Kansas City Eso está al centro De Estados Unidos Kansas City Así mismo Yo estoy a 10 minutos A una hora y media De la ciudad de Kansas City Ok Y lo veo a ustedes Todos los días Gracias Desde que Desde que Empieza Hasta que termina Gracias Tengo una En horario Y si no puedo ver Un día Lo veo una noche Gracias hermano Un placer Ese es un seguidor Ella sabe Que eso es lo que es Ese tipo Que le dio A la A la A la señora Eso es un abuso La mujer no se la pone a la mano La mujer Es un Algo que Dios hizo Para que el hombre La tratara bien Eso es un ser especial Eso sí es verdad Y para que el hombre Gozara con ella También Porque se goza Ya que no se Eso se goza bueno Esa es esa vaina El gozo El gozo de todo el mundo Porque el gozo De los dos Pero se goza Ese pajarito Se goza Pero si El otro pajarito No se goza Se goza No pero goza solo Que goza sola Se goza O sea Lo mejor Que hizo Dios Por ese lado Tenemos el mismo valor Un 50 Ella y un 51 Sí déjese de eso 25 Esas caricias ¿Usted cree que el hombre Es un animal así? ¿Qué pasa? 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 ¿Habla? Haitianas son el 38% De parturientas En las maternidades públicas De Santiago El 38% ¿Cuándo hicieron ese censo? ¿Son días de que por más del 50? ¡Hola! ¿Qué tal? Bien José García La Vila Antigua Aquí estamos Ale Pero por Dios Díganme Cuando el cliente Azaroso Roberto Fuicae Nos va a dar Lo que nos debe Cuando ustedes En pantalones Se hagan a la calle Que más goma Y hay más rebusos Ay no Así no Usted va a y se le para Allá En el Ministerio de Educación Y le manda Dos peñones No No lo mande a eso Tomate Gracias hermano ¡Hola! El programa Oye Tengo una noticia José una noticia caliente Dale a ver Oye Margarita Sedeño Compró en San José Yocoa La finca de Eligio Tejeda En Carmona Hace Hace más de tres años Sí Y Esa finca Se la cuida en general Pero ella tiene El hijo de Eligio Tejeda Donde está Ferro Que le cuida la finca Para así que Pero oye Es una cosa tan grande Que esa mujer Llevó Diez quintales de café Oye Lo puso en 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 A 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 ¿Desde cuándo ella está haciendo eso? ¿Desde cuándo está haciendo eso según usted, Margarita? Margarita, del gobierno de Leonesa. ¿Y todavía está en eso? Pues no, la finca está ahí, pero no iba a verla. Carmona se llama, Carmona. Carmona, Carmona, ¿en qué lugar? En San José de Ocoa. En San José de Ocoa. Atención al ministro de Medio Ambiente. Vamos a verificar. Al Tatiaí que tiene Luis. Al muñequito de trapo. Ese que está ahí, Jorge Mera. Vamos a hacer la pausa que toca, señor director. En breve regresan los opinadores. ¡Y en la tierra cobarde! Dale ahí. Ya volvemos, dale ahí. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro tres y medio. Carretera Santiago Navarrete, ahí está. Génere Autocentro. O llámenos al 809-575-4142. Génere Autocentro. Beauty Sleep Small Simons. El colchón que usted merece. La mejor tecnología. Los mejores materiales. Las mejores prestaciones de un colchón. Beauty Sleep Small Simons. Con tecnología de descanso inteligente. El colchón con doble garantía de la nacional. En las principales tiendas del país. Pero en Santiago. El lugar ideal para la rebaja. Es increíble. Adames en la 30 de marzo. Número 38. Beauty Sleep Small Simons. ¡Qué colchón! ¡Qué colchón! Tamię Xbox One totally low! Achim talk. ir la mejor tecnología.